Esto se vuelve un caos. Reyyan vino a la mansión. ¡Ah! Señora Fuzón. ¿Así? ¡Habla! ¡Habla! ¿Para quién trabajas, eh? ¿Quién fue el que te dio la orden de matar a Miran? ¿Vas a hablar? ¿Usted mató al bebé de Reyyan? ¿Y trató de matar a Miran? Vamos, Gonul. Tú eres la última persona que puede venir a interrogarme. Mi abuelo también mintió. No enviaron esos dulces de la compañía. Quien mató a mi bebé fue Fuzón. Esa es la chica. Ca quedó, mi abuelo. No dejaron los dulces de чтоgel. Ten Spot esa afirma hace apenas 8 horas. No temeterino. Light tierra. ¡Va!